Desde el pasado mes de junio tenemos a los títulos de CELNEX dando forma a un gran triángulo, máximos decrecientes y mínimos crecientes. En la gran mayoría de las ocasiones, este tipo de formaciones se acostumbra a romper por su parte superior, más se cabe todavía con el movimiento previo de ser alza. Por lo tanto, se puede decir que estamos hablando de un potencial triángulo de continuidad de tendencia. La siguiente zona de control, resistencia, la encontramos en los 19,34 euros, los máximos de julio. Y por ejemplo, los máximos anuales históricos en los 19,72 euros. Ahora bien, en el más corto plazo existe la posibilidad de que el precio intente apoyarse en la parte superior del triángulo, ahora soporte y entre resistencia, en los 18,80 a 18,85 euros, antes de reestructurarse de nuevo al alza con la vista puesta a los máximos anuales y por encima la subida libre absoluta.